Y a partir de la fecha, la Alcaldía de Arauca le garantiza el transporte escolar a todos los estudiantes del casco urbano de la capital araucana. La Secretaria de Educación, María Fernanda Rey, dio a conocer que el transporte está garantizado durante todo el calendario escolar. Desde que se dio inicio a las clases presenciales en el municipio de Arauca, la Alcaldía dio inicio al servicio de transporte escolar para los estudiantes del área urbana. ¿Se le garantizará todo el calendario escolar? Sí, efectivamente, el día de hoy hemos iniciado ya con las rutas escolares en el municipio de Arauca. Tenemos la particularidad de que tenemos garantizado el transporte escolar durante este año 2022 en las 22 instituciones urbanas del municipio de Arauca. Le corresponde al municipio abordar la parte urbana en el transporte y efectivamente tendremos 22 rutas escolares que favorecerán a 4.103 niños de las instituciones públicas del municipio de Arauca. Según la Secretaria de Educación Municipal de Arauca, María Fernanda Rey, los rectores son los encargados de la focalización de los estudiantes. De acuerdo a los lineamientos que nos dan en cada institución, los rectores, coordinadores, pues de acuerdo a la lejanía en que se encuentren los niños, deberán focalizar estas rutas. La Secretaría le ha asignado a cada institución cierto cupo. Entonces, de acuerdo a esos cupos, pues deben priorizar a los estudiantes que estén más retirados de dicha institución. El servicio de transporte escolar está garantizado durante todo el año por la Administración Municipal de Arauca. Efectivamente lo tenemos garantizado durante todo este año 2022. La funcionaria dijo que la Administración Municipal tiene garantizado para todo el año el transporte escolar y la alimentación. Tenemos garantizadas las dos estrategias de cobertura en el municipio de Arauca, que son la alimentación y el transporte escolar. La alimentación, el programa de alimentación está garantizado durante los 191 días de calendario académico, que inició por supuesto desde la semana pasada, desde que los niños llegaron a las instituciones. Le estoy hablando de las 22 instituciones públicas de la zona urbana del municipio. Tenemos garantizadas estas dos estrategias con el propósito de que los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, pues permanezcan en sus instituciones y realizando su proceso educativo como así se lo merece. A partir de la fecha, la Alcaldía de Arauca viene prestando el servicio de transporte escolar en el área urbana de la capital araucana.